¿Qué es el Día Mundial del Alzheimer? Nos encontramos en la cena que tradicionalmente se venía celebrando con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Con esta cena ponemos el broche final a las distintas actividades que se han hecho durante esta semana y la verdad es que es un gran momento para compartir los familiares, los usuarios, unos momentos de esparcimiento y de comunicarnos unos con otros. Quiero aprovechar esta ocasión para darle la enhorabuena a los trabajadores del centro que hacen un trabajo durante todo el año excelente, así como a la dirección del centro. De la misma manera también quiero aprovechar la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Novelda la colaboración que tiene con esta asociación durante todo el año y también con las actividades que hemos tenido a cabo durante esta semana y recordarle a todos los ciudadanos de Novelda que estamos con las puertas abiertas para que recojan la información que necesiten sobre el Alzheimer y que cualquier cosa que puedan necesitar o dudas que puedan tener en cuanto a personas que conozcan que padezcan esta enfermedad pues estamos aquí encantados de atenderle. Y hoy pues eso, felicitar a todos los usuarios y a todos los familiares que están aquí. Hemos llenado el centro, ha venido muchísima gente y eso significa que la asociación ha enraizado, ya son 20 años los que lleva en Novelda y que tiene fuerza y que cada vez somos más. Muchas gracias. Hoy estamos aquí en el centro de Alzheimer celebrando la tradicional cena o lunch que han llevado a cabo durante muchos años. A causa de la pandemia no ha podido celebrarse y hoy retoman esta cena. Ha venido muchísima gente, tanto usuarios como familiares. Da gusto ver que una asociación mueve a tanta gente. Damos gracias desde el ayuntamiento la gran labor que hace la asociación y llega donde la sanidad pública no puede llegar. Es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a personas con Alzheimer tanto a los usuarios como a sus familiares. Y desde el ayuntamiento damos las gracias tanto a las familias que cada día traen a sus familiares, tanto a los trabajadores que hacen una labor impresionante. Y esta cena tradicional se está llevando a cabo porque desde la semana pasada han hecho muchas actividades a causa del día 21, que fue el Día Mundial del Alzheimer. Y damos gracias por la visibilidad que le están dando a esta enfermedad que cada vez padecen muchas personas. Y damos gracias a toda la gente que ha venido hoy para llenar este centro y darle un poco de vida y dar visibilidad a esta enfermedad. Desde el ayuntamiento, durante esta semana, la fachada brillará de color verde para dar también un impulso y para que sea un poco más visible esta enfermedad.